Música Primera de Tesalonicense capítulo 4 versículo 7 dice así Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia sino a santificación Así que el que desecha esto no desecha a hombres sino a Dios Que también nos dio su Espíritu Santo Amén Creo que todos hemos oído de ese punto Y en muchos lugares muchas personas Usan este texto para lastimar a otros Sin santidad nadie verá al Señor Pero aún así está diciendo una verdad Sin santidad nadie verá al Señor ¿Cuál es la importancia de la santidad? ¿Por qué tenemos que ser santos? Primero le servimos a un Dios Santo Y la Biblia dice que somos templo del Dios vivo Y Dios no habita en templos sucios dice la Biblia Él habita en templos santos Amén La santidad en el día de hoy Es un tema muy difícil de hablar Para muchos es un tema religioso Para otros es un tema ridículo de mencionar ¿Alguien dice aleluya? Para otros es un tema acusador Pero la Biblia No dice que es un tema acusador La Biblia dice que es un tema libertador La Biblia es la que nos habla de vivir en santidad Y todos los hombres y mujeres Que fueron escogidos por Dios Aprendieron, lucharon Por vivir una vida agradable a Dios ¿Qué es santidad? Santidad es estar apartado para una misión Especialmente en Dios Pero santidad también es Vivir una vida fuera de pecado Eso es santidad Dios no camina con lo inmundo Dios no camina con el pecado Dios no camina con lo injusto Dios no camina con la mentira Dios no camina con el robo Dios no camina con el orgullo Dios no camina con la vanidad Dios no camina Vamos a añadirle algo Dios no camina con vanidoso Dios no camina con mentiroso Dios no camina con fornicarios Dios no camina con adulterio Con adúlteros Dios camina con santidad Y con gente que se esfuerzan para vivir en santo delante de Dios No por los méritos de ellos Sino por la dependencia de la fuerza de Dios Porque por nosotros mismos jamás podemos ser santos No tenemos la capacidad ni la fuerza Necesitamos al Espíritu de Dios Por eso la Biblia dice Haced morir la sobra de la carne por el Espíritu Es el Espíritu que no ayuda Hay una parte que la hace el Espíritu de Dios Hay otra parte que la tiene que hacer tú Cuando Satanás te tienta O viene una tentación de pecado No es el Espíritu Santo que va a decir no Eres tú que tiene que decir no No es el Espíritu Santo que va a tomar la decisión de no pecar Eres tú que debe de tomar la decisión de no pecar Y de no ceder a esa tentación que más adelante Será un problema para tu vida Nuestro primer llamado en este mundo cristiano Es vivir en santidad para Dios Amén Dios nos llamó a la santidad Nuestro primer llamado es ser santo No es ser predicador Nuestro primer llamado no es ser salmista Nuestro primer llamado no es tomar la cámara No es tocar batería No es ser un adorador Nuestro primer llamado es ser santo ¿Por qué? Porque de ahí entonces va a partir Dios Hacer lo que tiene que hacer Dios no usa lo que a Él no le pertenece No sé si está aquí Muchas personas creen que su primer llamado es hacer milagros Que su primer llamado es caerse al piso a hablar en lenguas Que su primer llamado es sentir corrientes Su primer llamado es decirle no al diablo Su primer llamado es decirle no al pecado Su primer llamado es vivir en santidad Pues sin santidad nadie verá al Señor Y este es un tema que es tan difícil de predicarlo en un mundo tan moderno Porque la gente tiene tanta libertad de hacer lo que quiera Que se ha llegado a creer que puede vivir como quiera y caminar con Dios Y Dios ha dejado solo a gente más grande que nosotros Y le ha hecho entender que Él no va a pasar por alto el pecado Por ejemplo Dios le aparece a Josué Como estuve con Moisés estaré con usted Tú repartirás esta tierra Tú pasarás el Jordán Yo mostraré mi gloria Pero un día el pueblo hizo algo Tomó un lingote y lo escondió Y eso trajo consecuencia Dios se apartó del pueblo por el pecado escondido A Josué lo dejó solo A su pueblo amado lo dejó solo El pueblo que vio Maná caer del cielo Que vio su gloria Lo dejó solo A David Siendo el amado de Dios Un corazón conforme al del Señor Cometió un adulterio Y Dios lo dejó solo Dios se apartó de él Le hizo entender que él no Él lo amaba a David Pero que no iba a compartir su pecado Y que no iba a tolerar sus pecados escondidos Y David tuvo que entender ese punto Por eso es que al final de sus días Cuando él se está muriendo Llama a Salomón y le dice Hijo escucha eso Silvele a Dios con un corazón perfecto Y búscalo Pero escucha esto Búscalo Porque el día que tú lo dejes a él Él también te dejará a ti Esa fue la instrucción de David Hacia su hijo Salomón Busca a Dios Y vive para Dios Yo sé que usted está aquí hoy Por diferentes motivos Algunos vinieron a adorarlo Otros vinieron para buscar un milagro Otros vinieron para Para estar en la iglesia Y sé que usted está esperando algo nuevo de Dios hoy Y Dios se lo va a dar Pero Dios habló a mi corazón lo siguiente Sin santidad ¿Para qué tú quieres un Señor? Sin santidad ¿Para qué quiere hablar en lenguas? Sin santidad ¿Para qué quiere milagros? ¿Para qué quiero que Dios me sane? Y al final cuando me muera me pierda Y me vaya al infierno A una eterna condenación Sin santidad Nadie verá al Señor Y la santidad No está excluida De los ministros Ni de los grandes Ni de los profetas Ni de los salmistas Es la santidad Es para todo Desde el mínimo hermano Hasta el más grande Del del más usado Hasta el menos usado Sin santidad Nadie verá a Jehová En esta tierra Nadie Y mi mensaje No es para hacerte sentir mal Mi mensaje es para que entiendas Que Dios te ama tanto Que te está hablando de santidad Amén Sin santidad No podemos ver a Dios La persona cuando se le habla de pecado Numeran los pecados grandes Adulterio Fornicación Y comienzan a hablar De los pecados mayores Pero qué hay de la envidia Qué hay del celo Sabían ustedes Que hay pastores Con celo ministerial Que hay evangelistas Con celo ministerial Y se sienten Celoso De ver que Dios Hice a otro Más que a ellos Cuando deberían Es un motivo de gozo Y entender que Papá Dios Tiene para todos Amén Amén Y qué hay de los sábaros De los avariciosos De lo que hacen negocio Para Sacarle la sangre A la gente Qué hay de la financiera Que explotan A los pobres Y de los cristianos Dueños de financiera Que también explotan A los pobres Como si fueran Impíos O aquello Qué hay de los negocios Injustos Que a veces Hacemos No considerando La misericordia De Dios Sigo paro Qué hay de esos Predicadores Envidiosos Que no soportan El crecimiento De otro Y que buscan Toda la manera De dañar La imagen De aquel Que está siendo Usado por Dios Porque tal vez Ellos no están Siendo usados En esa dimensión Eso es ignorancia ¿Por qué? Porque si Dios Que es el dueño De todo Determinó usar A alguien más Que a mí ¿Quién soy yo Para decirle a Dios Qué hace? Él es el dueño De la unción Del poder De la riqueza Y de todo Nehemiah dice Que los cielos De los cielos Fueron hechos Poder Y que todo Este él Así que él decide Lo que quiere hacer Con que quiere hacerlo Y yo no debo De envidiarlo Sino gozarme Y saber Que si papá Dios tomó La decisión De bendecir A alguien Él sabe Por qué Lo está haciendo Pueden haber Predicador Incluso Que levantan Argumentos Negativos En contra de otros Por la envidia ¿Ustedes saben Cuánto cristiano Hay envidioso? Má cabello Que todo Lo que ustedes tienen ¿Y qué hay De esos sábaros? Y de esos Concilios Avariciosos Concilios Que si lo menciono Hoy Hasta piedra Tirarían Y llegarían aquí Concilios Que ya no saben Ya no encuentran Banco Donde depositar Tanto Millones De dólares Conozco Uno que tuvieron Que congelarle La cuenta Porque era demasiado Y lo grande Que conozco Pastores De ese concilio Pasando hambre En los campos ¿Qué hay De esos concilios Que solo piensan En ellos Y no en los demás? ¿Y qué hay De esos pastores Dividores De iglesia? Sin santidad Nadie verá Dios ¿Qué hay De esos pastores Que llaman Los miembros De otras iglesias Para hablarle mal De su pastor Y así seducirlo Y llevárselo Con su ministerio? Sin santidad Nadie verá Dios Y luego Y luego se rompen La rodilla Y se secan El estómago Orando de rodillas Ayunando Para ver su poder Y la gloria De Dios En su iglesia Y Dios Diciéndole ¿Cómo quiere Que yo apoye La división Que tú provocas En otro? Pero la verdad Que sin la santidad De Dios Nadie Va a ver A Dios No podemos Caminar con Dios Con un corazón Sucio No podemos Caminar con Dios Con un corazón Vanidoso No podemos Caminar con Dios Con un corazón Lleno de adulterio De fornicación De raíz de amalgura Un corazón Que no perdona Que no es justo Que no tiene misericordia Un corazón Que no le importa La necesidad del otro Señores Antes de tener iglesia Y antes de ser apóstole Hay que ser cristiano Primero Y antes de ser predicador Hay que ser santo Primero Porque sin la santidad Nadie va a ver a Dios Conozco cristianos Que hacen negocio Que son peores Que el diablo Compran algo En 10 pesos Y lo venden En 5 mil Eso es usura No hay justicia En ese negocio Y siempre he visto Que el que hace eso De una forma a otra El diablo se lo quita Por otro lado Porque el diablo Tendrá acceso A negocios Que son usura Y que no son justo Le dan legalidad Pero cuando eres justo Dios Cuida lo poco Lo mucho que gane Dios te lo va a multiplicar Que hay de los criticones De esos mismos Que nos ven A través de las redes Y que son ligeros Para usar sus dedos Y escribir Cosas horribles En contra de aquellos Que están predicando No podemos ver a Dios Sin santidad No podremos caminar Con Dios Sin santidad Estamos llamados A vivir en santidad Alguien diga Aleluya Efesios capítulo 1 Verso 4 Dice eso Dice esto Según nos escogió En Él Antes de la fundación Del mundo Para que fuésemos Santo Y sin mancha Delante de Él Dios nos escogió Para vivir En santidad Un templo Un templo Un templo Limpio Y santo Es un templo Que será lleno De la presencia De Dios Una vida Santa Es una vida Elegible Y disponible Para ser usada Por Dios Y llenada Por Dios Dios no va a morar En templo Sucio Suena tan feo Mi mensaje Porque la gente Está tan acotumbrada A las palabras lindas Que ya rechazan La palabra de corrección Y de confrontamiento Todos Anhelan Y necesitan oír Que Dios Los va a bendecir Pero yo prefiero Que primero Me tuerza el camino Y me enderece El corazón Yo prefiero Quedarme sin casa Y sin carro Pero quedarme con Dios Yo prefiero Quedarme sin dinero Sin ninguna bendición Económica Pero quedarme con Dios Que cuando yo Me acueste En paz Yo sepa Que si ese día La muerte me visita No hay ningún temor Ni tengo que despertar Para pedirle perdón A Dios Antes de morirme Sino que yo duerma Y despierte Como una vida En paz Sabiendo que agrado A Dios 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 es tan misericordioso Pero tan misericordioso Que yo no lo voy a lograr Entender Yo he visto Cristianos Que han vivido Su vida Como quieren Y Dios es tan misericordioso Que le ha permitido Un cáncer Para poderlo salvar Y lo tira Ahí seis meses Y tú dirás Ay que Dios Tan malo Y no lo sana No Lo está salvando Porque si lo había Si lo había mandado A buscar Con un accidente De repente Lo pierde Por eso le permitió Un cáncer Por seis meses Para que perdone A Petronila Para que le pida Perdón a fulano Para que se arrepienta De la crítica Y lo procese Y cuando está listo Dice Ángel Tráimelo Que ya Ya lo salvo Ya lo santifique Ya me lo voy a llevar Ya me pertenece Alabado sea Dios Hay alguien Que alaba a Dios Dios nos escogió Yo quiero que entienda esto Dios nos escogió Nosotros no escogimos a Dios Fuimos escogidos por Dios Y yo quiero que tú Entiendes ese punto Aunque tú no estés En el éxito que quieres Aunque no estés En lo máximo de tu vida Tienes algo maravilloso Dios te escogió Y dice que nos escogió Antes de la fundación Del mundo Antes de que existiera Estrella Ya Dios tenía Un propósito Con usted Usted no está aquí Por la suerte Usted fue escogido Por Dios Y nos escogió Para que fuéramos Santos No hablo de esos cuadros De prenderle vela Que no son santos Son cuadros Los verdaderos Los verdaderos santos Son los que viven Según la voluntad de Dios Esos son los santos Antes que tú seas grande Sé santo Antes que sea ungido Sé santo Sin santidad Sin santidad Nadie verá al Señor Ofendemos tan fácilmente Y perdemos tan fácilmente La presencia de Dios Porque la presencia de Dios Es santa Santa Muy santa Muy santa Y estamos llenos De cristianos Que por cierto No llegaron hoy Alguno avaricioso Otro envidioso Otro mentiroso Otro malicioso Y que hay de los celosos De esas mujeres Egoístas Que permiten Que sus sentimientos Interpongan Antes de ver Al hombre De Dios Hacer algo A favor De otra persona Que hay de esa celosa Malintencionada Que todo lo Ditorsionan Si ni siquiera Tener prueba Quieren la unción Y que hay de los Hombres celosos Que ni siquiera La mujer Puede venir a la iglesia Porque creen Que la mujer Se va a acostar Con todos los hermanos Porque usted cree Que los hermanos Andan rabiosos Que no Que no saben Que hay mujeres Existentes en el mundo Que hay de esos hombres Que a sus celos Lo ha llevado A traer Maldición a su casa Y de esas mujeres La Biblia dice Que no podemos Ser celosos Quite de vosotros Todo celo Dice la palabra De Dios Sin santidad Nadie verá Dios Mira lo que dice Primera de Tesaronicense Capítulo 4 Verso 7 Pues Dios Nos ha llamado Lo que Lo que leí Dios No nos ha llamado A inmundicia Sino a santificación Así que El que desecha Esto Desecha a Dios El que quiere Vivir una vida Sin santidad Desecha a Dios El que quiere Vivir una vida Según su deseo Desecha a Dios Pero el que quiere Vivir la vida En santidad Recibe a Dios Porque el nos ha dado El Espíritu Santo El Espíritu de Dios No mora Ni llena Ni se mueve En casas Sucias El se mueve Llena Y usa Templos limpios Hace unos Siete Ocho Meses Atrás Mi esposa Tuvo que viajar A Nua Por unos días Y yo me quedé Solo Con los niños Y con mi suegra Gracias a Dios Que no se llevó La suegra Ahí si que la cosa Se pone serio Iba a tener que gastar Mucho dinero En restaurantes Todos los días Pero en esos días Yo comencé a leer Un libro Y comencé a leerlo Sobre el Espíritu de Dios Y comencé a conocer Áreas que yo no conocía Del Espíritu de Dios Profundidades Y en esos días La unción Comenzó a visitarme De forma muy profunda Había noche Que la presencia De Dios Estaba tan bajita Que la podía tocar El cuarto Se llenaba De la presencia De Dios De una forma Tangible Palpable Real Se podía percibir Pasé largas Horas En la noche Solo llorando Y experimentando Su presencia Comencé a ser Transformado En la presencia Del Espíritu de Dios Que la presencia De Dios Comencé a notar Que muchos cristianos Se llenan la boca ¿Cómo diría Esa palabra Que no suene así? De decir Yo tengo la presencia De Dios Pero son envidiosos Yo tengo la presencia De Dios Pero le hablan Grotero Grotero a la gente Yo tengo la presencia De Dios Pero hablan mal Del otro Muy fácil Y en esos días Yo me di cuenta Que cuando realmente La presencia De Dios Está en ti Eres mejor esposo Eres mejor padre Eres mejor amigo Eres mejor jefe Eres mejor persona Eres mejor cristiano Porque la presencia Cuando estaba En ese ambiente Oía al Espíritu Santo Hablarme Porque yo estaba buscando Para conocerlo Más y más y más Y yo escuché Al Espíritu Santo Que me dijo Estas palabras No me dijo Muchas cosas Solo eso Me dijo Yo Soy santo Espíritu Santo Solo me dijo Yo Soy santo Y esa palabra Me llevó a ver Un mundo De revelación Me quiso decir Si me quieres Si me anhelas Si quiere que Estar contigo Tienes que ser santo Porque yo Soy santo Y el no se mezcla Con nada inmundo Ni apoya Ni respalda Ni respalda Nada injusto Todo lo que se vea Injusto No va a ser Apoyado por Dios Así que la próxima Ve que vayas Un negocio Busque la justicia En el Es mejor Que usted pierda Tres Trapos de peso De dólares Y no pierda Al dador de la vida Por ganarse Por ganarse Un dinerito Más Es mejor Que usted Pierda el trabajo Y no pierda La presencia De Dios Aleluya Sin santidad Nadie Verá al Señor Cuando el Espíritu De Dios Me bautizó Yo noté eso Yo noté eso Yo llegué A la escuela Ese día Y yo no quería Ni abrir mi labio Para no ofender A nadie Tenía tanto temor De perderlo Que no quería Hacer nada Que lo entristeciera O lo dañara Y los muchachos Me miraban Que le pasó A este muchacho El Espíritu Santo Me había bautizado Esa noche anterior Las muchachas Que me daban vuelta Le dije Ale, ale Muévanse Mis hijas Recuerdo Que estaba enamorado De una hermana Una joven 17 años A esa edad Uno cree Que toda la escoba Con falda Se ve bien En esa edad Uno no piensa En esa edad Uno no mira El futuro Del cuerpo De la mujer En 20 años En esa edad Los muchachos Se enamoran De lo que ven Por eso Es aconsejable Que esperen su tiempo Yo me casé A los 21 Tenía yo Dayana Tú 18 ¿Cuánto yo tenía? 23 23 años Ella 18 El detalle Que nosotros Maduramos rápido Y yo vi A esa muchacha Yo 17 años Yo Nunca había visto A Dayana En ese entonces Era muy joven Y yo Me apasioné Por esa Hermana La veía perfecta La veía Dije Esta tiene que ser Habla mucha lengua Brinca Mueve mucho Mueve mucho La cabeza Alaba mucho A Dios Y yo Ando buscando Una muchacha Espiritual Porque uno Piensa que eso Es señal De espiritualidad Yo conozco Gente que habla Mucha lengua Así mismo Como hablan lengua Usan la lengua También Y yo dije Tiene que ser Esa Me la acerqué Hice todo lo posible Para pertenecer Al ministerio De ella y la mamá Y logré Infiltrarme Anduve con ellas Y con otros hermanos Por un tiempo Bueno Ya entramos A ternoviasco Éramos ya Prácticamente novios Pero de lejos Pero gracias Que yo era Un jovencito Que oraba Eso fue lo que Me salvó Que yo oraba Y yo me amanecí Orando Y buscando a Dios Y de vez en cuando Esa señor Ella O si no es ella Háblame No deje que me engañe Los ojos Y un día Yo me fui a un monte A orar Y cuando estaba orando La presencia de Dios Vino tan fuerte Que el monte Se sacudía Yo estaba solo No me atrevió A abrir los ojos No conocía El poder de Dios En esa forma Pero después Cuando me tocó a mí Y yo pasé Como desde la una De la tarde Hasta las seis De la tarde Llorando Agarrado de un palo Porque era así Inclinado Si me soltaba Me caía Me iba para abajo Y así pasé Yo todo el rato Orando Llorando Estaba tan sumergido Por Dios Que a mí se me olvidó El tiempo hermano Se me puso oscuro El día Se hizo de noche Y yo recuerdo Que en ese tiempo Yo amaba el béisbol Como usted No se imagina Lo amo ahora Pero menos Yo soñaba Con ser Grandelina Yo vivía eso Yo estaba tan loco Que yo Praticaba Hasta de noche Cuando sirva la luz Y ese grandó Ese era Ese era el principal Pasión mía Y cuando estaba En ese lugar Yo dije Estas palabras Espíritu Santo Yo te amo tanto Que yo estoy dispuesto A dejar lo que tú Me pidas Y le dije El béisbol Se me va a hacer difícil Pero yo lo voy a dejar Si tú me lo pides Y me dijo Y le dije Y la muchacha Que tú sabes Que me cae bien Que sueño Con casarme con ella Si tú me dices Que la dejes La dejo Pero yo no te quiero Perder a ti Habrá momentos En la vida Que tú tendrás Que tomar esa decisión Si realmente Tú anhelas La presencia de Dios Habrá cosas Que se oponen Entre tú y Él Y son cosas Que no es Que no te gustan Que tú anhelas Que te gustan Que no la quieres dejar Y allí tú tendrás Que sacrificarte Por tener Su presencia Hermano No sé Ni para qué Dije esa palabra A los pocos días Tuve dos sueños En uno Para no extenderme Dios me habló Y me dijo Deja la pelota Por mí Cuando desperté Desperté llorando No porque Dios Me habló Sino porque La iba a tener que dejar La dejé A los pocos No me dio Ni receso Al otro día Me dio un sueño También déjala a ella Que no te pertenece Ni es para ti Dije Señor Pero yo la quiero Si pero yo no Yo no la quiero Para ti Así que con dolor La solté también Dije Señor Ya no tengo nada Que soltar Ahora estoy Enterecito Para tu obra Y para ti Y ahí fue Que comenzó Dios A ungirme Más mayor A bendecirme En otras dimensiones Entonces es mejor Perder cosas Pero no perder La presencia De Dios Y quise dejarle Esto Porque entiendo Por el Espíritu Que el Espíritu De Dios Mientras yo he estado Predicando En estos minutos Te ha estado Memorizando Cosas Que desde hoy Tiene que romper Con ellas Hábitos Que tiene que romper Con ellos Cosas Que no le agradan A Dios En tu vida Y que Dios dice Suéltala